Continuamos con Noticias Infraganti, soy María José Cadena y ahora vamos a escuchar esta plática con el Secretario de Turismo Bernardo Cueto Riestra, quien hablamos obviamente del cierre de la temporada vacacional, cuáles fueron las proyecciones y se cumplieron las metas que se tenían en esta temporada, en la cual nos visitaron millones de personas y también, bueno, principalmente del país, turismo nacional, cómo ha impactado el turismo norteamericano con este tipo de cambio del superpeso en Quintana Roo. Y vamos a hablar también de temas como piso parejo para todos los participantes de las diferentes industrias turísticas, algo que piden las y los hoteleros frente a las plataformas digitales como Airbnb, entre otras. Y bueno, es una entrevista que está bastante interesante, ya no les digo más para que escuchemos directamente esta entrevista especial con Bernardo Cueto, Secretario de Turismo de Quintana Roo. Hola a todas y a todos, estamos aquí en la Casa del Turismo en Quintana Roo, que son las oficinas de SD Tour al norte del estado en Cancún. Estoy con el Secretario Bernardo Cueto Riestra, gracias por recibirnos una vez más. Empecemos primero por las vacaciones de verano, esta temporada alta, ¿cómo nos ha ido? Al día de hoy prácticamente hemos superado el millón 500 mil turistas, estamos esperando el corte de la última semana, que previendo que en cada semana de verano hemos contado con alrededor de entre 400 y 500 mil turistas, seguramente pues nos llevará a superar la cifra que habíamos proyectado. Claro, eso son buenas noticias, nos mantenemos por arriba de las cifras registradas en el 2022, que han sido las cifras históricas que nunca antes en la historia se habían tenido en Quintana Roo, y pues nos hace ver que el estado continúa en esa senda de consolidación de un crecimiento en su afluencia, que permite sobre todo que esta demanda llene la gran oferta también, que ha crecido mucho. Hay que entender que Quintana Roo en los últimos cinco años ha crecido como nunca antes en la historia, en oferta turística, en oferta de habitaciones. Claro, ahorita que dices este crecimiento que hemos tenido en la oferta, ¿cuál es la zona que más ha crecido? Porque yo veo que cada vez hay más proyectos, por ejemplo en Isla Mujeres Continental, lo que es Costa Mujeres, pero también veo que la zona de Tulum crece mucho, la zona de Acumal, en la Riviera Maya también. Entonces, si podrían compartirnos un poco de cuál es la zona que más se ha detonado, especialmente el último año. Sí, de acuerdo a comparaciones porcentuales de lo que tenía a lo que tienen, definitivamente Costa Mujeres, que es la zona continental, este nuevo destino del municipio de Isla Mujeres, que ha sido muy exitoso, es el que presenta mejores niveles de ocupación y tarifas más competitivas o más elevadas, más bien competitivas para nuestros colaboradores y para el sector en particular de Quintana Roo. Pero también, como bien comentas, la Riviera Maya, sobre todo hacia Tulum, ha experimentado un crecimiento bastante importante. En caso particular de Tulum, pues hubo una explosión de oferta en cuanto a habitaciones disponibles en plataformas digitales. Eso también está pasando en Bacalar. Bacalar está creciendo en un gran número de hoteles con respecto al porcentaje de lo que contaba, porque no es un turismo de mucha densidad, pero aún así ha superado en mucho su capacidad con respecto a los años, año con año ha crecido, tanto en hoteles como en oferta en plataformas. Y eso nos entra a trabajar en lo que nos ha marcado la gobernadora Mara Lezama, que realmente el éxito turístico, esta gran inversión, se traduzca en prosperidad. Y para ello hay que ordenar la actividad, para ello hay que generar piso parejo, para ello hay que fortalecer la promoción, buscar la diversificación en nuestros mercados, pero también en nuestra oferta para generar mayor afluencia, mayor derrama económica, y que con ello también llevemos al destino, a lo que ha marcado la gobernadora, un desarrollo sostenible y sustentable, que permita una correcta atención de nuestros turistas, y que garantice la mejor de las experiencias. Mencionabas hace unos momentos el tema de las plataformas digitales de hospedaje, el poder tener la opción de quedarte tanto en casas o lugares que ya están habitados, si tú rentas una habitación, hasta como pisos completos, casas completas. Y esto se ha dado, creo que tuvo ese boom, y díganme ustedes que tienen las cifras aquí en Cede Turto del equipo, si esto se detonó todavía más en la Riviera Maya y en el Caribe Mexicano a raíz de la pandemia, y si están en un plan justamente para también atender las quejas de competencia que hay de parte del sector hotelero. ¿Qué hay que hacer? Hay que ordenarlo, por supuesto que hay que regularlo, hay que generar las condiciones para que haya una competencia sana en la búsqueda de nuevos clientes y huéspedes, tanto en hoteles como en plataformas, y que precisamente mucho de lo que nos señala el sector hotelero, pues se cumplan con las mismas medidas con las que se cumplen en los hoteles, sobre todo cuando existen proyectos en plataformas que están destinados, destinados o proyectos inmobiliarios que están destinados exclusivamente a la renta vacacional. Y en eso estamos trabajando, vendrán reformas a la ley estatal de turismo, estamos en una reforma integral que la gobernadora Mara Lezama va a impulsar. ¿Va a tomar en cuenta esto? Por supuesto, tomará en cuenta a las plataformas, tomará en cuenta prevención en trata de niños, niñas y adolescentes, sobre todo este turismo sexual denostable que ocurre, y que por primera vez una gobernadora asume esa problemática y estaremos atajándola a través de la normatividad que buscamos reformar. Y vendrán también algunas adecuaciones a nuestra ley para generar una mayor congruencia con el modelo de desarrollo turístico que está planteando la gobernadora Mara Lezama y que estamos convencidos generará seguramente mejores condiciones de calidad de vida a nuestros habitantes, a nuestras comunidades, a los colaboradores del sector turístico y a toda la población que, hay que decirlo, en Quintana Roo depende del éxito turístico y de la derrama económica que genera el turismo en el Estado. Sé que también han estado haciendo giras especiales en la zona Maya, en la zona sur, pero de qué manera, y esa era una pregunta que teníamos mucho, de parte de muchas personas que nos encontramos en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, es, ¿se van a poder integrar a este destino que es Mayacán, que funciona, supongo, igual que el Caribe Mexicano, es una marca paraguas en donde se pueden ir integrando diferentes ofertas turísticas de turismo comunitario, pero de qué manera o cuándo va a llegar esa integración? Pues mira, yo creo que el gran vehículo y la gran oportunidad que está teniendo nuestro Estado en la zona Maya, tanto los municipios de Tulum, Felipe Carrillo, Puerto y José María Morelos, pues es el Tren Maya. El Tren Maya será el vehículo que acerque por primera vez en la historia a miles y miles de turistas a las comunidades mayas de nuestro Estado. Y por ello la gobernadora ha planteado el refrendo al reconocimiento de esta zona como una zona con potencial turístico. ¿Qué vamos a hacer? Y la instrucción de la gobernadora Mara Lezama es muy clara. Tenemos que generar prosperidad a través del turismo como herramienta en estas comunidades. Meter en programas, acciones y proyectos todo el expertise del gobierno del Estado en materia turística para la generación de un nuevo producto turístico que vendrá de la mano de la integración de las comunidades en una ruta turística que estaremos implementando, que por supuesto tendrá como el primer eje de incorporación de turistas al Tren Maya, pero que también planteará los modelos de hospedaje comunitario, los modelos de experiencias ecoturísticas y sobre todo la preservación y la contemplación de nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio también histórico, que es sumamente importante poner en la palestra lo que es el mundo maya para Quintana Roo, lo que representa para el mundo entero como un producto turístico único y que seguramente estamos convencidos a través de estas acciones. Por primera vez en la historia, muchas comunidades en Quintana Roo podrán acceder a los beneficios del turismo sin tener que abandonar su lugar de origen, que eso es sensacional. ¿De qué manera, por ejemplo, estas personas que se dedican al ecoturismo en la zona maya pueden ir acercándose a SedeTour, les inscriben directamente o habrá un proceso de registro? Hay ciertos pasos que estamos siguiendo como política pública para la generación del programa. Hoy Mayacán, por primera vez, estamos buscando que lo tomen las comunidades como un producto turístico en el cual ellos tomen las decisiones de hacia dónde quieren llevar la capacidad de sus comunidades en materia turística. Hemos lanzado la convocatoria a un organismo gestor del destino en donde buscamos integrar la representación de las comunidades. Por ello, los invitamos a que acudan a nuestras páginas oficiales de la Secretaría de Turismo del Estado a que se informen sobre esta convocatoria y a que participen para formar parte de este organismo que será el encargado de construir el programa en materia turística, de desarrollo turístico de esta zona. Y eso será sensacional porque no será una imposición del gobierno federal o del gobierno estatal o del municipio o municipios que integran esta zona, sino que será una construcción conjunta con la población de hacia dónde queremos desarrollar realmente turísticamente la zona. Y eso, pues, estamos convencidos que abonará en mucho a la toma de decisiones y sobre todo a la generación de esas oportunidades que estamos buscando en esta zona. Claro, que no lleguen los organismos que les ha funcionado y que han tenido experiencias en el norte del Estado, por ejemplo, a intentar hacer las mismas estrategias en una zona diferente y en una zona que, pues, al final las personas que viven ahí son las que tienen que tomar las decisiones. Sé que también un proyecto que ya hay un anuncio importante y que traemos la premisa aquí en este espacio es las rutas que se acaban de anunciar hacia el aeropuerto de Tulum, el Aeropuerto Internacional de Tulum. Sí, el aeropuerto de Tulum, pues, ya está funcionando, vamos a decirlo así, en materia comercial, porque inmediatamente inaugurado, que como lo ha anunciado el presidente, inaugurará operaciones en diciembre, pues, inmediatamente después de su inauguración ya contará con cinco rutas operando que ha anunciado la aerolínea mexicana Viva Aerobús. Esos son grandes noticias. Ya empieza el aeropuerto de Tulum a comercializar vuelos, a generar rutas, aún antes de su inicio de labores y fortalecerá, seguramente se verá fortalecido por nuevas rutas que estarán anunciando, lo ha comentado el presidente por parte de la nueva aerolínea mexicana de aviación. Estas cinco rutas en particular que ha confirmado Viva Aerobús y que ya están a la venta son a la Ciudad de México, tanto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, a la Ciudad de Guadalajara, a la Ciudad de Monterrey y a la Ciudad de Tijuana. Así que seguimos conectando el Caribe mexicano ahora a través del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum con las diversas ciudades del país que representan una gran demanda del turismo nacional que hoy se ha posicionado como el número uno de nuestros destinos y que estamos convencidos que estas acciones irán contagiando a las aerolíneas internacionales para poder abrir nuevas rutas, nuevas frecuencias y nuevos caminos en torno a lo que será el desarrollo turístico del centro y sur de Quintana Roo. Son excelentes noticias, enmarcan perfectamente la gestión que ha hecho la gobernadora Mara Lezama para acompañar toda esta inversión federal que tendrá seguramente mucha promoción por parte de Quintana Roo. ¿El aeropuerto de Tulum lo van a manejar los aeropuertos del sureste, Azur, o va a ser diferido? No, como lo ha anunciado el presidente, el aeropuerto de Tulum estará administrado por la Sedena, por el gobierno de México. Nos une una estrecha relación precisamente tanto con Azur, pero por supuesto con el gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues está constantemente visitando nuestro Estado. Hay una buena relación entre el gobierno y el Estado, por supuesto la gobernadora y el presidente, para articular esfuerzos en favor de un gran proyecto como lo es el aeropuerto internacional de Tulum y por supuesto como lo es el Tren Maya. Así que estaremos, y como lo ha presentado la gobernadora en sus participaciones en las mañaneras, estaremos acompañando este gran esfuerzo del gobierno de México con los esfuerzos del Estado y de los municipios para acompañar con producto turístico, con gestión y con generación de espacios de oportunidades para nuestra población, pues toda esta obra del Tren Maya que llevará justicia social y prosperidad a nuestro Estado. Gracias Bernardo. Y ahora vamos a hablar de un tema que sé que nos pone muy nerviosos, porque aunque estemos hablando de las ventajas que tiene el superpeso para México, aquí en Quintana Roo, pues todo es un arma de doble filo y el superpeso también nos llega a afectar a muchas y a muchos, sobre todo todas las personas que nos ven, que trabajan en el sector turístico, que van desde las personas que trabajan en servicios directos, las meseras, los meseros, las camaristas, este, choferes, temas de administración, nos damos cuenta que bueno, ok, el peso está más fuerte, pero en contraste con la derrama económica de dólares aquí en Quintana Roo, si hay un impacto negativo, ¿cómo ha estado eso? los últimos meses se ha reforzado, ¿cómo nos ha ido y cómo podemos contrarrestar? Sí, a ver, la industria turística es sumamente volátil, hay circunstancias y coyunturas que afectan directamente a la industria y que no están generadas por la dinámica de la propia industria, tal es el caso, por supuesto, de la paridad entre el peso y el dólar que como bien lo comentas y lo expones, pues para Quintana Roo es una desventaja porque no solamente se encarece el destino para uno de nuestros principales emisores de turistas como lo es Estados Unidos, sino que también se reduce la capacidad de ingreso de las empresas y los colaboradores del Estado que en mucha medida, pues sus tarifas están en dólares, ¿no? Entonces, si es una coyuntura que debemos estar muy pendientes de ella para poder articular esfuerzos, eso será la reacción que tendrán que generar los propios empresarios del Estado para acomodarnos a esta circunstancia. Y bueno, hay otras circunstancias como el establecimiento de visas, el endurecimiento de medidas migratorias que también afectan al turismo y que hemos percibido que han tenido un efecto en ciertos mercados, tanto el norteamericano por esta situación como el brasileño y el colombiano por la otra situación que te expongo. No obstante, la gobernadora Mara Lezama está gestionando estrategias para poder gestionar soluciones que se vean palpables para no afectar a nuestros principales emisores de turistas y sobre todo fortalecer, ¿no? En la medida de lo posible la calidad de nuestro servicio. Lo hemos dicho en diversas ocasiones y lo asumíamos cuando se tomó la decisión de incrementar el impuesto al hospedaje. Lo que nos hace fuertes como destino no es la competencia en tarifas, sino la competencia en calidad. Y en ese rubro hemos hecho la tarea, estamos mejorando nuestra calidad en infraestructura, como nunca antes en la historia, estamos mejorando la calidad en diversas acciones que estamos llevando a cabo desde la iniciativa privada como lo es la construcción y renovación de nuevos hoteles, nuevos complejos y mayor producto turístico. Y eso es lo que precisamente nos hace sumamente competitivos. Hoy el viajero, más que la tarifa, busca la experiencia y la calidad de esa experiencia y eso lo podemos brindar en Quintana Roo. ¿Crees que de todas formas pueda resarcir un poco lo que nos ha pegado, ¿no? Con el superpeso. Yo te hago una pregunta. Tú cuando piensas en tu próximo viaje, ¿cuál es la principal cuestión que tomas en cuenta? ¿La calidad de la experiencia que buscas o el precio de la experiencia que buscas? Yo estoy convencido que la gran mayoría de los viajeros en el mundo lo que buscan es la calidad, es ir a un destino de calidad que les va a cumplir sus necesidades. En el caso particular de Quintana Roo cumple muchas, ¿no? Tanto el turismo de descanso, el turismo deportivo, el turismo de convenciones y congresos, el turismo cultural. Entonces, nosotros realmente estamos cubriendo esas necesidades y por supuesto que estamos convencidos que eso ayudará a generar, seguir generando una gran afluencia. Hay que estar pendientes de todas estas coyunturas que tienen que ver con la capacidad económica del viajero y buscar acoplarnos, ¿no? Y en esa dinámica que Quintana Roo sabe hacer muy bien y nuestro sector sabe hacer muy bien de ser resilientes a los cambios, en este caso económicos, convencidísimos estamos que apoyándonos, como lo ha propuesto la gobernadora a través del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo del Estado, que juntos, unidos, busquemos salir adelante de situaciones adversas y estamos convencidos que así será. Así es, y sé que también tienen una agenda muy movida, ya a partir de la siguiente semana vienen ferias turísticas como el Tianguis de Pueblos Mágicos que en esta ocasión se va a hacer en los Estados Unidos apoyando mucho a todo este mercado mexico-americano que también busca regresar y visitar y conocer tantas generaciones también de estadounidenses que tienen ascendencia mexicana y que les gusta venir a México para conocer sus contextos culturales, los contextos de su familia, entonces sé que también vienen cosas muy interesantes y nos puedes compartir un poco de esa agenda. Sí, por supuesto, algo indispensable para poder mantener los niveles de ocupación y de afluencia turística pues es la promoción de nuestros destinos y promover como nunca antes, darle la oportunidad a muchos destinos del Estado estar en espacios en donde estamos convencidos podemos captar pues mayor atención de viajeros que buscan nuevas experiencias, tal es el caso de los pueblos mágicos de Quintana Roo que pues acompañan toda nuestra belleza natural por la cual cautivamos al mundo entero con nuestra belleza cultural, tradicional, histórica que también cautiva a miles y miles de viajeros. Así que estaremos presentando a nuestros cuatro pueblos mágicos que ya somos cuatro junto con nuestro barrio mágico en Los Ángeles, California un mercado importantísimo como bien comentas el mercado latino en Estados Unidos ha crecido mucho empieza a experimentar un mayor consumo en muchos sectores económicos y el sector de viajes y turismo pues no es la excepción y hay más de 60 millones de latinos en Estados Unidos que son un mercado importantísimo para nuestros destinos que estaremos por supuesto promoviendo no solamente a través de esta feria un número importante estaremos en Houston estaremos en Las Vegas estaremos en diversos espacios de Estados Unidos donde en este segundo semestre del año hay ferias turísticas y desde el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que es un gran esfuerzo por acudir y estar presentes y representar a todos los destinos de Quintana Roo estaremos estableciendo estrategias puntuales que nos permitan generar mayor afluencia turística en nuestros destinos así es muchísimas gracias secretario gracias a ti gracias por darnos este resumen de los últimos meses si tienen alguna pregunta nos la pueden enviar les invitamos a que sigan a Bernardo Cueto Riestra secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo y a las páginas oficiales de CD Tour para estar pendientes de toda esta información de que preparen el conocer nuevos destinos como lo es Mayacán como es la zona sur estamos aquí a sus órdenes para informar lo que acontece en materia turística vendrán meses muy activos estaremos compartiéndoles los resultados de esta actividad y siempre encantados de poder contar con el espacio que nos brindas gracias gracias